Y muy bien chicos y chicos estamos viendo el canal de Freddy Fazbear Pizza Simulator Vamos a ver que tal es el juego, este juego ya lo había visto hace mucho tiempo, estoy como medio afónico Creo que no te avisa con pebera, con todo ahí, con todo pa Bueno el juego ya lo conocía yo ¿Cómo tirar las cosas? Va con chif Ya bueno, el juego ya lo conocía Siempre me dio la pena un poquito jugarlo Porque era difícil, a mi me gustaba mucho Así que vamos a ver que tal Porque me dieron ganas de jugar este juego por el hecho de que salió en Android Y a un bastante buen precio Así que vamos a ver que tal Ya Tenemos con este Freddy oscuro Esto no es muy complicado Me acuerdo que cuando salió este juego, porque ya tiene tiempo ya Cuando salió fue como que esta basura o una cosa así Y cuando la gente lo pasaba, por lo menos pasaba la primera parte era como Oh, habrá este otro final phrase nuevo A ver ya, pues me podéis dejar Dar la visa a ese chico Si hago así No le diga Oh, esto está Las dificultades técnicas Me cago en el Freddy este Ah, buenísimo Ahora van a... Ahora van a su guiaba Estoy tirando a Freddy's Ya, excelente Ahora vamos por lo que quería Ahora van a su guiaba Ahora van a su guiaba Ahora van a su guiaba Leaving dead space 3 2 1 El objetivo de este guiaba Es de testar Automated response times Y reacciones De vintage Interactive Attractions De seguida Audio Stimuli Si estás jugando este guiaba Eso significa que no solo Has estado mirando En el final de cada Paso Como fue Instruccionado Pero también Has encontrado Algo Que se sienta Los criterios De tus obligaciones De paragrafo 4 Follow Estrucciones Document Response Times Y Seguir El espacio Antes de Seguir Apon Seguir El espacio You are not to return Ya tenemos que hacerle Prueba de audio Animatrónico Y ver Si reaccionan Si reaccionan Anotar Si reaccionan Y si no reaccionan No Y que va a ver Gente como Funcionario O gente que va a estar Atento afuera Que lleguen Este tipo De cosas Y por cada Prueba de audio Tenemos que ir Probando O sea Tenemos que ir Anotando Si el animatrónico Se volvió Un poco Más agresivo O si Se movió Un poquito Empezar Prueba de audio Prompto En 3 2 1 Yo creo Yo creo que la idea De esto Es como Estar atento Si el animatrónico Cambia su posición O O no Pero esto Pero esto dura Bastante ¿No? Documentos Resultos No Begina audio Prompto En 3 2 2 1 Baby Baby La que no me acuerdo Como se llamaba Ay me miró Ya usamos el catálogo Para comprar ítems Y luego ese ítem Lo podemos poner En esos puntitos Empecemos Día 1 Tenemos Vamos Vamos Vemos ver Cuánto dinero Tu tuviste Después de comprar Tu pack de francha Deja Bien Eso debería ser Más que suficiente Ahora Empecemos En la izquierda Están Tu catálogos Podemos Unlock Cuidado Deja Simplemente Pachando Items Para Tu Pizzería Usa Arrows En la Bota De 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 Cuando estás terminado de comprar, clica el botón que se llama Blueprint Mode para ubicar sus itens. Puedes cambiar de vuelta y de vuelta entre la modalidad de catalogo y la modalidad de Blueprint, como siempre que quieras, antes de abrir tu puerta a los públicos. Cuando estás listo para abrir tu restaurante para negociar el día, clica el botón que se llama Finished en Blueprint. Vamos a probar la cajita. Buen inicio. Buen inicio. Vamos, jovena. No, caíme afuera. Ah, no, caíme. Oye, puede ser la primera vez con... Buen inicio. Puede ser la primera vez en esto. Bastante de nada. Buen inicio. Bien, bien. Un puntuación máxima hacia la primera. Voy a poner un bonus. Los ocho, tenemos riesgo de tres. ¿Por qué tenemos tanto riesgo? Vamos a tomar otro glovito. A ver si no, sale de monis. A ver, nada, vamos a probar una vez más en esto. A ver si ganamos más o más dinero. Buenísima. Si fuera de verdad, sería un poquito más dentro de mí. No. No recuerdo qué pasa. Si caí ahí afuera... Parece que... No sé. Va a dar el pie a morir. No. Parece que sí, güey. La caí ahí adentro. Ya viene. Buenísimo, hermanos. Tenemos dinero. ¿Lo guardamos o compramos más basura? Sí. Healthy. Pikadok. Vamos a ponerle un... Es una espiral Abra, tío. No tienes que ir a ir a la observar. Vamos a comprar una de esas mías, la mía que tengo. Tengo globitos, cosita... Mierdecita, más cosita, más regreso, y nos vamos, y vamos a poner a nuestro animatrónico, la estrella, el colegua. ¿Finish? ¿Yo hubiera una noche? Y ahí que no me recuerdo que... ¡Ah, ya! Ya sí. Como en el de Android era... Me acuerdo que en el de PC era más complicado. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Ya. Tenemos que hacer algunas cosas en la noche, así que tenemos que hacer esto. Pero el problema es que no sé si hay un bicho en la noche, o no debería, yo creo. Se supone que si apuntamos la luz a uno de estos lugares, así como apuntamos de frente, evita que las cosas que hay ahí salten. Cosas me refiero a animatrónicos, claramente, pero claramente. Siempre he encontrado un poco... ¡Oh, se le suena un nariz! Buenísimo. Ese vallazo me perturba, pero no lo puedo tocar. Ya, terminamos esto y usamos el motion, para ver si hay algo. ¿Te imaginas? ¿Ahí hay algo y yo ahí jugándome la vida haciendo de la wea? No creo... No me acuerdo que era cuando metíamos animatrónicos solamente al... Al establecimiento con eso. Ah, soy tonto, man. Perdón. Bueno, la verdad es que en este juego no puedo controlar la gráfica. La gráfica la tiene y se queda así como el resto de Fenerife, porque la verdad es que no había mucho. Acuérdate, 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 acuérdate. Estos no sé... Si son dibujos de niños me perturban, ¿eh? Ese payaso está bonito igual. Pero... bonito en perturbante. Oh, que baja... ¡Oh, que soy buen! mire ah 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 bien ah 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 autoxic mode ah 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 Oh... ¡Qué tickets! ¡фф! ¿Verdad? No hay nada... No hay nada, no hay nada MANTENIMENSE Ahora solo equipment, es como para mejorar las cosas, no sé si las actualizaron, no tengo idea la verdad no pieds no , no, no , cacho no, la verdad , no, cacho era importante uh ....guau apurate Buenísima, nos vamos. Eso es como nuestro gran desafío. Así que, veamos. Gracias por completar tu primer día. Sin embargo, tu trabajo no está terminada. Sin embargo, el trabajo no termina. Hay un aspecto. Y eso es inspecting y salvaging. Any animatronics found in the alley outside. Tenemos que vigilar a los... Things are found here quite often. Y while we aren't sure why. What we do know. Is that they can be used for parts. Which can mean a much needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work. Those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside. But then, you get no money for the salvage. Choose to keep it. And you run the risk of certain negative consequences. Namely, death. Should the item in question not be as docile as it first appeared. Ya, tenemos que lo que vamos a hacer acá es agarrar un salvage que entramos fuera de nuestro restaurante. Y esto nos va a dar dinero. Si lo tiramos hacia afuera no va a pasar nada. Si lo quedamos con el animatrónico podemos tener serias consecuencias como la muerte. Así que tenemos que quedarnos con el salvage o eliminarnos. Bueno, cuando nos quedamos con él tenemos la probabilidad de poder obtenerlo y nos quedamos bien. Podemos darle electrocutarlo al máximo tres veces. Después de eso empieza a caer el valor del animatrónico. Así que ahora tenemos que hacer nuestra decisión. Vale 500, vale una caga. Pero vamos a proceder con el salvage. Recuerda, use a tu compañía como taser para volver al animatrónico a un estado neutral si se sienta que no se estén instable o agresivo. Solo puedes usarlo tres veces antes de empezar a dañar al animatrónico y reducir su valor. Ah, porque después de la tercera se daña el... El rey. No hay que fijar en la posición. Si cambia mucho, le pegamos su choque. Ya no, ya no ha cambiado la posición. Ya no, ya no ha cambiado la posición. Ya no, ya no ha cambiado la posición. Cada dos pruebas le podemos dar una electricidad. Sin que baje el precio. No me mire, nunca lo había pensado. No, ya no ha cambiado la posición. No, ya no ha cambiado la posición. ¿Vamos a ver la corriente? ¿Vamos a ver si acaso...? No, ya no ha cambiado la posición. No, ahora sí cambia. No, no me la juego. No me la juego. 3, 2, 1. Ya. El quinto es más largo. El quinto, son cinco al final. El quinto es más largo. Ya, ya, ya. Mucho, mucho. Yo creo que está bien. El pie está recto. Está perfecto. Ya. Listo. Sí. Ya. Ya, po. No hay que ver. ¡No! Te vas a ir para la casa. Te vas a ir para la casa por una hora. Vamos Chile. Ya. Terminamos. Gracias por dejarme unirme a la fiesta. No te voy a decepcionar. 500 por el salvaje. No volvió nadie. No volvió nadie. Y bueno, es que creo que nos vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta denle like, compártelo con sus amigos. Y nos vemos en la siguiente edición de Final Freeze Pizza Simulator. Hasta la siguiente. Adiós.